¡Hola amigos! ¡Buenos días! Espero que estén todos bien. Hoy quería mostrarles cómo poder utilizar unos recortes de caño rectangular para hacer unas estanterías en hierro y madera estilo industrial. Para eso vamos a usar unos recortes que nos han quedado, unas planchuelas para hacer de soporte de la madera y unos recortes de madera. Lo primero que vamos a hacer es simular el dibujo o el diseño que vamos a realizar. Para esto vamos a hacer primeramente uno rectangular que va a tener 35 centímetros de alto y va a tener 18 centímetros de ancho. A la vez vamos a hacer uno un poco más chico que va a tener 20 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. De esta forma vamos a saber cuántos cortes vamos a realizar. Entonces sabemos que vamos a tener que hacer dos cortes de 35 centímetros, dos cortes de 18 y cuatro cortes de 20 centímetros. Así que limpiamos los caños, le sacamos todo el óxido primeramente y luego lo cortamos a medida. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya tenemos todo cortado y a medida, nos falta hacer los cortes a 45 para soldar las uniones. Si tienen cortadora a 45 grados pueden hacerlo, a mí me gusta cortarlo a medida y luego de hacer el corte a 45. En este caso voy a usar el caño de 40 a 20, lo voy a poner de perfil y el corte va a ser a 45 del lado de 20. Así que marcamos los 20, 20 milímetros y en la diagonal a 45. Lo que vamos a sacar es esta porción de material para que podamos hacer la unión con el otro cuadro y que las esquinas nos queden selladas. ¡Suscríbete al canal! para el soporte de la madera y a la vez fijación en la pared vamos a utilizar una planchuela como nuestra madera mide 14 centímetros de ancho la vamos a cortar en 13 pero le vamos a agregar 2 centímetros más para poder hacer el agujero de fijación a la pared entonces lo vamos a cortar de 15 aquí vamos a hacer el agujero para la pared y aquí dos agujeros para poder atornillar la madera una vez que nosotros hagamos estos agujeros hacemos un pequeño corte aquí plegamos el ángulo y nos va a quedar como una l esa l es la que se va a fijar en la pared una vez que agujereamos nos va a quedar así los dos agujeros para poder unir a la madera y un agujero para unir a la pared nos queda esta l lo golpeamos generamos este ángulo y después soldamos acá para reforzar esta parte y lo amolamos una vez que ya lo tenemos soldado y amolado nos restaría a soldarle la fijación a la pared y el soporte para la madera lo que vamos a hacer es ponerlo a dos centímetros de altura de la base y lo vamos a poner a dos centímetros de profundidad si quedaría a esta distancia aproximadamente así que marcamos el caño marcamos en la planchuela y luego lo soldamos una de cada lado y ah una vez que ya está soldado sólo resta que lo pintemos y cortar la madera para poner la base lo que le agregué fue en la parte de atrás un suplemento de 2 centímetros para que cuando se amure a la pared se mantenga recto si no es muy probable que a veces al atornillar lo tienda a acercarse más a la pared este suplemento superior hace que se mantenga a los 2 centímetros de la pared una vez que tenemos nuestra estructura pintada sólo resta atornillar la madera de la base para eso utilizamos los agujeros que hemos hecho para este fin de esta forma queda terminada la estantería para colocarla sobre la pared solamente debemos apoyarla en la pared nivelarla y una vez que está nivelada marcar los agujeros que hemos hecho que dan contra la pared de esta manera queda murado y podemos hacer lo mismo con el que hemos hecho de forma cuadrada espero que les haya gustado este vídeo los invito a suscribirse para poder seguir recibiendo las notificaciones de próximos proyectos y a la vez poder dejar sus comentarios que tengan un muy buen día a la vez que nos vemos en el próximo vídeo